Ok, Shalom. Y en esta lesión fue inspirado por varios videos que vi hoy de los ancianos. Uno de Paso Tahar que estaba hablando de, él estaba haciendo una respuesta de otro video. Y era de, si no eres parte del electo, te vas a caer de la verdad. Ok, porque el fin del día, esto no es nuestra voluntad, pero es la voluntad del más alto. Y él nos escogió hacer este trabajo, empujar esta palabra, ok, y juntar a los doce tribus para atrás a él. Ok, aquí tengo enfrente de mí, este es el segundo de Ezra 7.45. Entonces nadie podrá salvar al que es destruido ni oprimir al que ha obtenido la victoria. Ok, so, el electo no va a tomar el microchip, ok, porque no es su destino. Ok, yo me acuerdo un tiempo atrás, el anciano Manatazapa hizo un video de una pregunta que le preguntaron. Y la pregunta era, ¿qué pasa si te amaran, te toman, te amaran y te ponen el chip? Bueno, aquí te explica que, you know, no puedes salvar al que es destruido si alguien toma el chip, you know, va a ser destruido. Ok, pero los que, ¿quiénes son los que han obtenido la victoria? El electo, los elegidos. Porque todo esto es por elección. Ok, vamos al libro de Efesios 1. Ok. Y tres dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Yahusha y Mashiach, que nos bendijó con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que, aquí nos dice que nos escogió, ¿verdad? También en el libro de Juan, dice, Tú no me escogiste, tú no me escogiste a mí, pero yo te escogí a ti. Y te saqué del mundo. Ok. Hacer este trabajo. Alright, so vamos a fijar algo. Esta es la palabra, ¿cómo se dice? Escogió. Aquí en el blue letter, la palabra escogió. Eklekomai, la palabra griega. Mira lo que dice. Ok. Esta es la definición. Dice, De Dios eligiendo a quien consideraba apto para recibir sus favores y separado del resto de la humanidad para que fuera peculiarmente suyo y fuera atendido continuamente por su amable supervisión. El ejido, lo que él consideraba apto para recibir sus favores y separando, eso es el significado de santos. Ok. Es separar. Ok. Del resto de la humanidad. Estos elogidos fueron separados del resto de la humanidad para, para que para fuera peculiarmente suyo y fuera atendido continuamente por su amable supervisión. Ok. Dice, En amor, habiéndonos pre-destinado para ser adaptados hijos suyos por medio de Yahweh Sharmashyach según el puro afecto de su voluntad. Ok. So, dice que En amor, habiéndonos pre-destinado. ¿Verdad? Vamos a agarrar esa palabra Pre-destinado Pre-destinado designar de antemano. Ok. Desde el principio. Lo han declarado desde el principio. Ok. Ok. Y dice que El puro afecto de su voluntad El puro afecto de su voluntad Esa es su voluntad No nuestra voluntad Ok. Esta es su voluntad Filipenses 2 y 3 Porque Dios es el que os Porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hace Por su buena voluntad Ok. Su buena voluntad Él es el que está trabajando en ti A ser su voluntad Man Tó por ahí Abaixo de mi al chai Man Esta es una cosa bonito Ok. Esta es Hermanos 8 y 29 Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos So otra vez Esa palabra Predestino Ok. Elección Nos conoció antes Right. Vamos a regresar A la verdad que lo practicamos antes Right. Y a Ushai Si no es el primogénito Y al versículo 30 Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Y pues diremos a eso Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros So no hay nada que puede hacer Esa U All right. Y si nosotros moremos En este lado de Este tiempo All right. Vamos a ser Resucitados primeros con él ¿Ok? Eso era la voluntad del Señor Y sabemos que Si pasa eso Vamos a Entrar a vida interna Y dice que es un honor La muerte de los santos Eso si es la voluntad o no No es un honor Y no podemos perder Al fin del día All right. Son los elegidos Son los que tienen el aceite El entendimiento De los misterios De las profecías Y de esta Biblia Lo van a proclamar Y van a estar diligentes Porque eso es lo que Va a ser Los elegidos En los fines de los días ¿Ok? Este es Mateo 11 y 25 En aquel tiempo Respondió Diciendo Yehoshach Dijo Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Que estas Escondiste Estas cosas De los sabios Y los entendidos Y las revelaste A los niños ¿Ok? Si Padre Porque así Te agradó ¿Ok? Esta verdad Fue revelado Los misterios El entendimiento Fue revelado A los siervos Los profetas ¿Ok? All right Y estos profetas Fueron escogidos Desde el principio Del mundo ¿Ok? A predicar esta palabra Antes del fin Del mundo Y estos profetas Iban a confundir Los sabios De este mundo Que son Según llamados Escolares De la Biblia De este mundo De colegios Cristiosos ¿Ok? Esos son Los sabios Y bien entendidos Y nosotros Somos los niños ¿Ok? So Todo Es Por la voluntad Del Señor Sus predestinados Que son Las primicias El más alto Para recibir Esta verdad Para Predicar Esta verdad Y ser salvos ¿Ok? Eso ahí lo voy a acabar Hermanos Ojalá Este video Fue edificante Como siempre Toda gloria Y alabanza Ba Ayah Ba Hashemi Aosha Ba Hashem Aosha Aosha Saludos A los apóstoles Los licenciados De la gran vida Molina Y hasta la próxima Shalom Aosha